¡Pepito! Pepito eres mi vida, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me intereso en ti Quiereme, quiereme, beseme Entre tus brazos Pepito mi corazón Pepitín, Pepitón Dame más de tu cariño Pepitín, Pepitón Cántame así Cántame así Con amor Pepito mi corazón Pepitín, Pepitón Pepito de mis amores Pepitín, Pepitón Cántame a mí Cántame a mí Con amor Pepito eres mi vida Pepitín, Pepitón Mi cariño, mi querido Pepitín, Pepitón Nunca he comprendido Nunca he comprendido ¿Por qué me intereso en ti? Quédeme 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 Entre tus brazos Pepito mi corazón Pepitín, Pepitón Dame más de tu cariño Pepitín, Pepitón Cántame así Cántame así Cántame así Por amor Pepito mi corazón ¡Suscríbete al canal!